No son atletas, seguramente de la categoría Alegrín, vaya estilo que tiene un clavo, amigo. Voy a caber adentro, no quiero que se aburra el público, ¿eh? Esas palmas, yo sé, que hace frío, pero si sacamos las manos de los bolsillos, nos aburrimos, seguro que nos queda el pelo. Bueno, pues ese dato, magnífico dato. Con un cantón en seguida, iremos al control informático que nos dará las clasificaciones y las daremos oficiales una vez realizadas por el juez árbitro de la prueba. Esa es una gran amigua, es la general campeón del año 2016. Y Marta Martínez, repite, repite como ganadora, en el 2015, ganadora también, en el 2016. Vamos arriba. Perfecto, gracias, hermano, gracias a nuestro DJ Pauloso. Recordamos, papás y mamás, si a por niños extra vida, tenemos habilitada una carpa para ser localizados. Un punto de encuentro, está situado justo al lado de la carpa del servicio médico. Es una carpa azul y están los chicos de Protección Civil, justo al lado del alto de Cruz Campo, en las mediaciones de la línea de salida-llegada. Si a alguien se le ha despistado, algún chico o chica de los más pequeñitos, que se dirija hacia los miembros de Protección Civil o policía local, así como el servicio médico, y ellos les indicarán dónde se encuentra el chico. Igualmente, si algún niño, chico o chica, se despista, lo mismo, por favor, nos vamos. Bueno, pues, siete y pasan ya algunos minutos de las siete y veinte de la tarde. Siguen entrando, siguen entrando. Resultado cadete masculino. Primero Jesús Lucena Anguita. Azul, un poquito más abajo del arco de Cruz Campo. Ahí están esos estrellillos. Gracias. Bueno, pues, gracias a Protección Civil. Bueno, bueno. Enhorabuena también a esos corredores, esos atletas. La situación del síndrome de Down también. Y quieren ser protagonistas el paso de los gladiadores. ¡Ey! 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 ¡Arriba, hermanos! De despedida en seguidas esperamos en apenas 30 minutos estará aquí el vencedor. Pero nosotros estaremos animando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!